¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Acá les dejo como la de los platos porque sí lo grabé. Gracias por ver el video. Bueno, lo primero que voy a hacer es ordenar todo como lo quiero ordenar, así que vamos al trabajo. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el próximo. Chau, chau. 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 Chau.